Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a ti que me estás escuchando. Llegó la Navidad, llegó Diciembre, vamos a comer, lechón, coquitos sin ron, pasteles, de todo. Sacamos varios temas a lo largo del año, Mike Soto y yo, y en modo de celebración, les queremos regalar este humilde detalle. Llegó el que usa sudadera, Adidas con tenis, re-book, implantando moda y haciendo que reescribas tus rimas. Prepárate bien el aguacero, saque el parabrisas, piso en una nube y ahora estudio meteorología. Llegó el psicólogo que quiere ser neuropsicólogo, también me quiero preparar para ser un teólogo y así ayudar a una generación que lo quiere en toco modo. Como rey en Indiana, tiro de tres, quemo la malla y si fuera Moisés, divido tapones, bro, por la vara. Lucho porque quiero ver un día a Cristo cara a cara y asegurar mi entrada para las celestiales moradas. No soy un trapero, reggaetonero, merenguero, cercero, bachatero y tampoco soy un rockero. Soy un chamaco que desde pequeño le gusta el hip-hop y su vida cambió cuando escucho a Toys de Big Bon. El culpable de este amor fue mi pride. Él fue el que me adiestró y me enseñó a tirarme cada punchline. One, two, three, make check. A mi nombre hace el check. Todo lo que me des a mi padre se lo entregaré. Todo viene de él y todo vuelve a él. Cuando la trompeta suene nada me llevaré. Así que me enfocaré en el reino extender hasta que todos oigan que Jesucristo es el rey. En el patio andaba pastoreando par de ovejas, luchaba con leones y las defendí de par de bestias. Quisieron brincarme en la cuica, pero no pudieron. Al ver quién estaba conmigo, rápido se rindieron. Saúl quiso pararme, trataron de engañarme y hasta me pusieron vestiduras tamaños grandes. Muchos bla, 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 me dijeron. Pero cuando el gigante llegó, se fueron corriendo del terreno. Me despojé de toda vestidura. La piedra y la onda, las caído siempre a la cintura. Como el varón perfecto, es que quiero mi estatura. No me importan los retos, yo quiero cambiar la cultura. Podrías tirarme el foso o adentro de una cisterna. Eso no va a impedir que lo que Dios me dijo algún día lo tenga. Dile, booty, que en la oscuridad somos linterna y el brillo del padre en estos rostros se manifiesta. Dime algo, JM. Siempre he puesto, nunca impuesto. Puesto pa' llevar a Jesús en todo momento. La gran comisión tuya y mía es esa tarea. Mateo 28, en el final es que lo encuentre. Yo quiero ser como él y de su amor un buen ejemplo. Así que riego la semilla y que el fruto saque a su tiempo. Y que se prepare el 2020, que es lo que viene. Mucha música para toda mi gente. Mike Soto y yo venimos de la cabeza de mente. Y el disco puede salir en cualquier momento. Así que pendiente. Y que te lo llamo en el carrito con prima en ningún lado. ¡Suscríbete al canal!